Los deportes en el gobierno de la línea. Houston 6, Yankees 2, Seattle 8, Oakland 2, Mecs 9, Philadelphia 4, San Diego 6, Washington 5, Detroit 5, Los Angelinos 0, Colorado 6, Atlanta 3, Los Dodgers de Los Ángeles 7, Cincinnati 4, Cleveland 6, Milwaukee 2, Minnesota 5, Tampa Bay 3, Los Piratas 7, Miami 2, con cuadrangular de Juan Encarnación, con las bases llenas, Toronto 12, Texas 4, Baltimore 8, Kansas City 5, Deportes, Boston se impone a Chicago con una joya de porcelo, Boston 3, Weissot 0, San Luis 3, Arizona 1, San Francisco 4, Chicago Cucks 2, Actuación de los dominicanos ayer, Perdió Michael Pineda, 4 innings, 6 hits, 5 carreras, una base por bola, poncho a 3, un cuadrangular, efectividad 4.19, Explotó el monstruo de las matas de Santa Cruz, Nelson Cruz de 4-3, empujó 3, una base por bola y está bateando 3-21, y dio su cuadrangular número 39 de la campaña, y lleva 82 remolcadas, Robinson Cano de 5-1 y está bateando 2-77, Deportes, el nativo de Altamira de la Costa Norte, Puerto Plata, Bartolo Colón, le tiró 7-0 a los Phillies, 7 innings, 0 carreras, 5 hits, 2 bases por bolas, poncho a 8, efectividad 4.68, tiene 11 ganados y 11 perdidos, Deportes, José Reyes de 4-2, empujó 2 y lleva 2-78, a José Bautista, no le lanzaron en el día de ayer, de 1-0, 4 bases por bolas, y está bateando 2-42, Juan Encarnación de 5-1 y empujó 4, cuadrangular con las bases llenas, y ya lleva 26 y 79 carreras remolcadas, Deportes, El gallero de Montecristi se fue en blanco en el día de ayer, Starling Castro en la segunda base de 4-0, y está bateando 2-42, Los Deportes, José Manuel Canalda,